El jueves, durante la celebración del grito de independencia, se viralizaron dos videos donde según quienes los publicaron, el presidente lucía cansado e incluso cuando estaba en Palacio Nacional en el balcón, lucía distraído. Ahí vemos algunas de las imágenes desde el balcón. Hoy el presidente aseguró que él está bien de salud y mandó otro mensaje a sus adversarios. Todo el fin de semana, una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto, de irme al otro mundo. Y algunos decían al infierno y yo a veces digo, nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá. Estos santurrones hipócritas, nada más por eso me gustaría ir allá. Bueno, entonces estuvieron todo el fin de semana, que ya estaba yo muy mal. Pues ya saben que estoy yocheando.